¡Suscríbete! Por ahí donde está la cumpleañera ¡Los aplausos, los aplausos! ¡Vámonos por ahí con algo movidito por ahí Para que el payaso Bombón se ambiente también, claro que por supuesto! ¡Vámonos! ¡Así vamos! ¿Se lanza? ¡Esa vueltecita, esa vueltecita! ¡Vámonos! ¡Salta! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y suceso! ¡Saludos a la familia Rivera! ¡Allá para el compa Rafa! ¡Hace un mes! ¡Hace un mes que no baila el coñeto! ¡Hace un mes! ¡Hace un mes que no baila el coñeto! ¡Hace un mes! ¡Y así se vuelta el muñeco! ¡San Jerónimo Progreso! ¡Suave, suave! ¡Vamos Javier Morales! ¡Se baila! ¡La cumbia! ¡Una charanga! ¡En el paisano! ¡San Jerónimo Progreso! Y esto va para que lo baile Mi tío Juan Melásquez Ahí usó el esmagón, primo ¡Uy! A hacerle la pista a Javier Morales Ahí con el payaso A bailar, se ha dicho, primo ¡Qué rabia! Saludos allá para los Gregorios Véngase para acá para que se le quite el frío Hay que echar un buen a bailar al paisano ¡Está feliz! ¡Está feliz! ¡Está feliz! ¡Está feliz! ¡Está feliz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!